Música Wilenses participaron en el simulacro nacional de emergencias Nuevo giro en el cargo de Contralor de Neiva En un comunicado del juzgado quinto penal del circuito Dio nulidad al proceso de elección de la actual Contralora en propiedad del municipio En Neiva, organizaciones sociales de tres departamentos Fueron acreditadas por la Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales En judiciales, en Pitalito, investigan la muerte de un soldado Y en La Plata, un obrero falleció En deportes, los deportistas élites que representarán al Huila Ya están listos para Juegos Nacionales Se está cumpliendo en Eiva los Juegos Zonales de Aprendices Con la participación de cinco departamentos Al cierre, en comunidad, habitantes del asentamiento Dolzay Andrade Denuncian irregularidades en el cobro del servicio de energía Por uno de los residentes del sector Alpavision Noticias, la mejor y más completa información Presenta Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias La verdadera opinión Más de 65 mil personas participaron del Simulacro Nacional de Emergencia Realizado en la ciudad de Neiva Un positivo balance entregó la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva Durante el desarrollo del Simulacro Nacional de Emergencia Donde se trabajó como temática los sismos El balance es un balance positivo Respondió la ciudadanía Inicialmente en la inscripción que se hizo en la página link de la alcaldía Se inscribieron 179 entidades El 78% privadas, empresas privadas El 20% aproximadamente públicas y algunos sectores comunitarios Eso daba unas 26 mil 400 personas preinscritas Que obviamente se movilizaron Pero hemos recibido casi el doble de instituciones que no se inscribieron Cerca de 179 empresas privadas Además de universidades, instituciones educativas y centros médicos Participaron de este importante simulacro Hicieron activación de ambulancias y otros IPS Utilizando las IPS Y esto nos hace un poco menos vulnerables Más preparados para cualquier emergencia Habíamos dicho que hoy se hacía sobresismo Pero la activación que se hace puede servir para un incendio Para una inundación, para un deslizamiento Y la idea era eso Medir la respuesta de la ciudadanía frente a una emergencia De 65 mil personas participaron de esta jornada Que le permitió a la Oficina de Gestión del Riesgo Evaluar la respuesta de la ciudadanía frente a una emergencia En un comunicado emitido por el Juzgado Quinto Penal Del Circuito al Consejo de Neiva Dio anulidad en la elección de la Contralora en Propiedad Ángela Judit Zambrano El pasado viernes, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Tomó la decisión de anular el proceso de elección De la Contralora en Propiedad de Neiva Ángela Judit Zambrano Esta medida ya fue notificada al Consejo La doctora Ángela Judit Zambrano Que estaba quinta en la lista de seleccionables De la convocatoria de Contraloría Presentó una tutela Que fue admitida y digamos Llevada adelante por el Juzgado Quinto Penal Municipal Ellos ordenaron al Consejo Elegir a la doctora Ángela Judit Zambrano Eso digamos que fue lo que Llevó a cabo el Consejo Municipal Atendiendo el fallo de tutela Pero posterior a eso la semana pasada Nos llegó un fallo de nulidad Del Juzgado Quinto Penal del Circuito En el que la orden puntual O no la orden sino que la decisión puntual Es nulitar todo lo actuado Desde la admisión de la tutela De acuerdo al fallo Deberá regresar al cargo de Contralor encargado Luis Guillermo Chaparro Puerto Quien venía ejerciendo dichas funciones Antes de la acción de tutela Lo que quiere decir que nos comunican Que todo lo que se actuó desde la admisión de la tutela Ya no tiene efectos jurídicos Entonces simplemente todo vuelve a como estaba Al momento en que se admitió la tutela Por lo tanto vuelve a haber Contralor encargado Ahora el proceso debe reiniciarse Hasta el punto del que el juzgado nuevamente Admita la tutela 14 organizaciones sociales del Huila, Tolima y Putumayo Fueron acreditadas por la Confederación Colombiana De Organizaciones No Gubernamentales En los criterios de calidad Hechos desde, para y por el sector La Unión Europea con el liderazgo De la Confederación Colombiana de ONG Y el coliderazgo de WIPAS Adelantaron durante los dos últimos años Un proceso permanente de fortalecimiento integral A las organizaciones sociales de los departamentos Del Huila, Tolima y Putumayo Hoy estamos entregando el reconocimiento social A 14 organizaciones de Huila, Tolima y Putumayo Que completaron un proceso arduo, difícil Y muy autónomo de cada una de las organizaciones Y de la red que hay detrás de ellas Un proceso que las llevó a acreditarse En los criterios de calidad Hechos desde el sector, para el sector Y por el sector Eso es súper importante Porque no es un proceso de acreditación externo En el que otra persona ajena al sector evalúa Sino un proceso de autorregulación De las organizaciones de la sociedad civil La acreditación permite que las organizaciones Estén al día con su documentación Y demostrar que con el accionar de ellas Se genera un desarrollo en la sociedad civil Ya una manera, digamos, muy organizada Y muy ordenada de tener al día Sus documentos legales Sus documentos contables Su situación financiera Su situación misional Digamos, es como una manera de seguir haciendo O sea, lo que estamos celebrando hoy Es que ellas ya han incorporado esa metodología Es de resaltar que su misión es establecer mejores relaciones Entre el gobierno y las organizaciones privadas Asimismo, garantizar el respeto por los derechos humanos A continuación, les presentamos un balance Sobre los hechos judiciales Más importantes registrados en Neiva Y el departamento del Huila En hechos que son materia de investigación Perdió la vida el soldado Jimmy Arley Ñáñez Al interior del batallón Magdalena 27 De Pitalito Según se conoció El joven fue hallado al interior De una de las garitas de vigilancia De la base militar Y presentaba una herida con arma de fuego Además, se conoció que el joven de 19 años Se encontraba prestando servicio militar En dicha unidad militar Hace 11 meses Como Edinson, Jessy y Nayas Luna Fue identificado el joven Que desapareció cuando disfrutaba De un paseo de olla En el sitio conocido como Remolinos En la vereda El Líbano Del corregimiento de Criollos En Pitalito Hoy, en horas de la mañana Se iniciaron las labores de búsqueda Para lograr rescatar el cadáver del joven Sus familiares residen en el corregimiento de Criollo Y se encuentran desconsolados Ante esta situación En el municipio de La Plata Perdió la vida el señor Rubén Ramírez Flores De 47 años de edad Cuando se encontraba trabajando Según se conoció El hombre se encontraba adelantando La demolición de una vivienda En Puerto Valencia, Cauca A escasos 20 minutos de La Plata Cuando fue alcanzado por uno de los muros Que lo terminó impactando en su cabeza Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Y encuentre las emisiones De Alpavision Noticias Información institucional de interés Soporte técnico Y servicios comerciales No olviden también seguirnos A través de nuestra fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una breve pausa comercial Y a regreso toda la información deportiva Con Wendy Vaquero Ya regresamos Condominio Campestre En Nueva Terra La mejor opción A un precio insuperable Hermosos lotes campestres A solo 15 minutos de Neiva Vía Amborco Salón Social Cancha de bola y playa De microfútbol Parque de diversiones para niños Piscina Barbecue Y sendero ecológico Informes Al 318-349-9963 O al 871-7038 La revista Medio inscrito de Alpavision Información institucional Y de interés nacional E internacional Solicítala en la oficina Carrera 15 Número 647 Altico Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista Orgullosamente opita Para que vea Descarga completamente gratis La app de Alpavision HD Si tienes un dispositivo Android Debes ingresar a la Play Store De su dispositivo móvil En el buscador Escribes Alpavision Y descárgala A través de nuestra app Podrás ver la transmisión Del canal 2 de Alpavision En vivo y en directo Visualizar la revista Medio escrito de Alpavision Y todos los servicios Que ofrecemos en Alpavision HD En su plataforma digital Asimismo Podrás dar like Y compartir nuestra transmisión En sus redes sociales Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Buenas noches Bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias Hoy se presenta oficialmente El grupo élite Que representará El departamento del Huila En Juegos Nacionales 2019 Este grupo de deportistas Tienen bastante proyección A conseguir medallería Con muchas expectativas El departamento del Huila Espera destacarse En estas justas nacionales En Bolívar Los deportistas Con proyección A conseguir medalla Pertenecen al grupo élite El equipo élite Es un equipo Que está conformado Por 24 deportistas En donde tenemos Las posibilidades reales De lograr medalla De oro Plata O bronce En los próximos juegos nacionales Un grupo Que representa Los deportistas De mayor nivel De rendimiento deportivo Tanto en deportes Convencional Como para nacional A punto de culminar esto De representar al Huila Son casi cuatro años De entrenamiento muy fuerte Y darlo todo Darlo todo Para lograr esa medalla Que Dios quiera La banderada del Huila Será Andrea Olaya Quien sigue destacándose Como la deportista Más representativa Del departamento Además Hay importantes figuras En toda la delegación Muy emocionada De estar aquí En este evento Hoy recibiendo la bandera Del departamento Nada Creo que todos Estamos súper emocionados Con muchas ganas De ir a estos juegos nacionales Estoy completamente segura Que vamos a hacer historia Cada uno de los deportistas Se ha preparado muy fuerte Ya inició el conteo regresivo Para las justas Más importantes del país Los deportistas Esperan que este año Puedan superar El número de medallas Conseguidas En las versiones anteriores Se está desarrollando En Neiva Los juegos zonales De aprendices Donde participan 290 jóvenes De diferentes departamentos Del país El día de ayer Primero de octubre Se realizó la inauguración De los juegos zonales De aprendices del SENA Que tiene como sede En esta edición A la ciudad de Neiva Tenemos la participación De la regional Tolima Regional Caquetá Instituto Capital Y obviamente Huila Acá ser el campeón De la zona Y obviamente irá A la fase nacional Las justas Inician del primero Al cinco de octubre Con la participación De 290 aprendices En la cual le damos Una formación integral A todos ellos En las disciplinas De fútbol Femenino y masculino Bolígol masculino y femenino Baloncesto masculino y femenino Ajedrez masculino y femenino Ténis de mesa masculino y femenino Y obviamente Atletismo masculino y femenino Dando la integralidad A todos Y participación A todos los aprendices Durante cuatro días Compitirán en cada disciplina En la modalidad Todos contra todos Y el equipo deportista Que tenga más puntos Será el ganador Las expectativas son grandes Primero darle a ellos La orientación Y la formación integral Nosotros como Como SENA Y como identidad Tenemos la formación integral Del ser humano Y especialmente El aprendiz Entonces Más que competencia Es que ellos vengan Y que disfruten Esta recreación Que disfruten Esta integración Bonita Entre ellos Que conozcan sus culturas Que conozcan su integridad Como misionalidad Del SENA Y a eso le apuntamos Básicamente Los encuentros Están realizando A doble jornada En el Club Los Lagos Y en la Universidad Surcolombiana Hasta este sábado 5 de octubre El exjugador Del Atlético Huila Kevin Agudelo Fue convocado A la Selección Colombia Sub-23 Para poder afrontar Los compromisos Amistosos Que se viene Para el Combinado Nacional En este mes De octubre Kevin Agudelo Que ahora milita En el Genova de Italia Recibió el llamado A la Selección Colombia Sub-23 Para afrontar Los partidos Amistosos En este mes El director técnico Arturo Reyes Dio a conocer La lista de convocados En los compromisos Ante Perú Que serán El próximo 10 Y 13 de octubre En Lima El equipo Se está preparando Para el campeonato Preolímpico Que se llevará a cabo Del 18 de enero Al 19 de febrero Del 2020 El exjugador Del Atlético Huila Recibe con alegría Su primer llamado Al Combinado Nacional Mientras que también Deja la ausencia De Andrés Amaya Los Juegos Superate Intercolegiados Zonal Departamental Ya se encuentran En su ciclo final Los deportistas Tienen muchas expectativas Para poder avanzar Ya a la fase regional Sin contratiempo Se realizó la agenda De Juegos Superate Intercolegiados En el Huila Con los deportistas Clasificados En deporte de conjunto E individual Se enfocarán En el zonal regional Afortunadamente Terminamos Prácticamente En un 90% Lo que es Final departamental De los deportes De conjunto individual Todo pasó Sin mayores consecuencias Hablo Porque no hay accidentes No hay mayores Que es lo que más Piensa uno En este evento Tenemos ya los campeones Departamentales Tenemos ya los campeones De los deportes individuales Y vamos a ver A qué le apuntamos Para el 2019 El 14 de octubre Iniciarán los Juegos Superate En la fase regional En la que se espera Conseguir los cupos Para la gran final nacional Que será en Boyacá Lo que es deporte de conjunto Pero veo un nivel Bien representativo Veo balancesto fuerte Veo bolígol fuerte Sala Salón Y fútbol Veo que la representación Del departamento de Luila Va a ser muy buena Porque es que ganar Aquí Frente a seis equipos De los mejores Del departamento No es fácil Después de haber hecho un filtro Esperamos Dejar en el camino A Tolima Putumayo Caquetá Y que nosotros Por lo menos Tengamos de cuatro O cinco cupos En este zonal regional Este domingo Se realizará La final departamental En ciclismo y patinaje Para dejar definido Los deportistas Que avanzan A la siguiente fase El municipio verde Del Huila Rivera Será en la sede De este zonal regional Centro Sur Esta ha sido Toda la información deportiva Vamos a una pequeña Poza comercial Y ya continuamos Con más información Aquí en Alpavisión Noticias Condominio campestre En Nueva Terra La mejor opción A un precio Insuperable Hermosos lotes Campestres A sólo 15 minutos De Neiva Vía Amborco Salón social Cancha de bola y playa De microfútbol Parque de diversiones Para niños Piscina Barbecue Y sendero ecológico Informes al 318-349-9963 O al 871-7038 O al 871-7038 Asimismo Podrán Podrán dar like Y compartir nuestra transmisión En sus redes sociales La revista La revista Medio inscrito de Alpavisión Información institucional Y de interés nacional E internacional Solicítala en la oficina Carrera 15 Número 647 Altico Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista Orgullosamente opita Para que vea Alpavisión HB te ofrece Los mejores servicios En una sola empresa Y lo mejor En una sola factura Internet de verdad Con la velocidad real Internet simétrico La mejor tecnología Con fibra óptica al hogar Más megas Con la mejor tarifa del mercado 10 megas por 60 mil 20 megas por 80 mil 30 megas por 100 mil Alpavisión ahora Con televisión digital Afíliate Aplican condiciones Y restricciones Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Supercristal Continuamos en Alpavisión Noticias Con más información Uno de los habitantes Del asentamiento 12 y Andrade Denunció Que un residente Hace cortes E impone multas Por el servicio De la energía De manera irregular Cuando el contador Es comunitario Y los únicos Que pueden hacer esto Es Electro El asentamiento Dulce y Andrade Cuenta con dos contadores Comunitarios Según los habitantes El problema Es que uno Los residentes De manera irregular Cobra reconexiones Y multas Por el servicio De energía Uno en la manzana Uno Y otro en la manzana Dos De lo cual Esos contadores Se han manejado Se han manipulado Por personas De allá De la anterior Junta Del asentamiento A la cual Se le ha causado Bastantes Perjuicios A la comunidad En eso Hemos demostrado Nuestro inconformismo Por muchas Inregularidades Que se han manejado En nuestro asentamiento Se toman Unas atribuciones Que no Le competen A ellos Como es De hacer Unas Crear Unas multas Unas arandelas Y las generan Por el medio Del servicio Del domicilio De De electrificadora Pese a que Ha buscado ayuda Para evitar Que esa persona Continúe Haciendo dichos Cobros No ha sido Posible Ya he puesto Más de cuatro De cuatro Peticiones En las cuales Todas han sido Negadas Entonces me Vi la obligación En mi derecho De poner una Tutela Ante La electrificadora El municipio De Neiva Y La dirección De justicia Porque yo Acudí a todos Esos medios En el único Que me brindaron Protección Fue En la defensoría Del pueblo Y la personería En la cual Me hizo Una tutela Una querella Y me la dieron Para que la pasara A la dirección De justicia Y los señores Allá argumentaron Los personajes Allá que atienden Argumentaron Que eso No le competían A ellos Aunque teme Por su vida Pues al parecer Ha sido amenazado Por denunciar Nuevamente Le hace un llamado A Electro Huila Para que verifique El caso Y se eviten Arbitrariedades A continuación Los indicadores Económicos Indicadores Económicos Dólar 3.435.000 Pesos Con 71 Centavos Bajó Euro 3.781 Pesos Con 60 Centavos Subió Café Un dólar Subió Petróleo WTI 56 Dólares Con 15 Centavos Bajó La Gobernación Del Huila Avanza En la entrega De los estudios Básicos Para la gestión Del riesgo En 5 De 15 Municipios Del departamento La Gobernación Del Huila Ya hizo entrega 5 De los 15 Municipios Con los que Se firmó Un convenio Para la elaboración De estudios Básicos Para la gestión Del riesgo De los correspondientes Documentos En torno A la prevención Por amenazas Y riesgos Los estudios Incluyen Las respectivas Medidas De mitigación Los primeros Municipios En recibir estos estudios Son La Plata Santa María Colombia Palermo Y Neiva Luego se entregarán A Aipe Algeciras Obo Y Quiranataga El Pital Salado Blanco Tarqui Teruel Y Yaguara En este mes de octubre La revista Medio Impreso De Alpavisión Brinde un homenaje A aquellas personas Que con su profesión Se convierten En héroes De la vida real Hoy conocerán La historia De una mujer Policía La mayor Ingrid Vallejo Es una oficial Del departamento De policía Huila Donde se desempeña Como jefe De prevención Y educación Ciudadana Desde hace 19 años Es policía Y se ha dedicado A servirle A la comunidad Ingresó A esta importante Institución Motivada Precisamente Por la labor Que desempeñar A diario Miles de mujeres Y hombres En servicios De la gente De brindar Seguridad Tranquilidad Y sobre todo De ser un apoyo Para la sociedad Yo ingresé A la policía Nacional Hace 19 años Ingresé Porque me di cuenta Que esta institución Tiene un sentido Social muy grande De verdad Que para tener Para poder ser policía Tiene uno Que tener una vocación Al servicio Desinteresadamente Entonces pues Me gustó eso Y teniendo en cuenta Pues las experiencias De unos familiares Que también fueron Un informados Entonces me nació El amor Por ser oficial De la policía Nacional Y pues Por lo cual Hoy ya soy Mayor Oficial De la policía Nacional En las calles Los uniformados Tienen grandes Responsabilidades Además En muchos casos Exponen hasta Su misma seguridad Con tal de ayudar A la comunidad El horario laboral A veces puede ser Extenso Por eso sacrifican Fechas especiales E importantes Para ellos Y sus familias Esta profesión Tiene muchas Ventajas La mayoría Pues digamos Que entre ellas Está que nosotros Tenemos una muy buena Estabilidad La institución Nos brinda Muchas garantías Y pues Esa es una recompensa Pues sí Al sacrificio Que nosotros Tenemos que realizar Ya que Pues en diferentes Cargos Que uno se desempeñe Pues dependiendo Del cargo En que esté ocupando Pues también Es la responsabilidad Y el nivel De sacrificio Fundamentalmente Digamos que Uno de los temas Que pues Que sí influye mucho Es el tema familiar Por lo que pues Uno tiene que estar Disponible a cualquier momento Sacrificio Amor Y responsabilidad Son las cualidades Que resaltan A estas personas Que detrás de un uniforme También tienen familia Sentimientos Y son personas De carne y hueso Gracias a todos Ustedes Los televidentes Por acompañarnos En una emisión Más de Alpavision Noticias De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche Síganos a través De nuestro canal De YouTube Como Alpavision Noticias Neiva Y a través De la señal en vivo De nuestra página Web oficial Asimismo Los invitamos A descargar Nuestra aplicación Desde su Play Store Como Alpavision HD Recuerden que somos El único canal De televisión Por cable De la ciudad En Neiva y El Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión Hasta entonces Más de Alpavision Noticias Huila Plata Gracias por ver el video.